www.feyyaz.com 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 Mira, tu eres mi amigo, hay algo que voy a bunları hacer con tu aire ni nada? Aquí tengo algo que decir, escupiré nada de eso. ¡Mira, puta! ¿Qué es lo que te pasa, querosa? ¡Ey, yo soy una puta! Qué jubilada en eso, mamita. Yo tengo un imperio. No como vos. No me hago la mosquita muerta. Déjame trabajar. Yo no quiero hablar contigo. ¡Ah, no! Ahora me vas a escuchar. Una asetina. Le mataste al padre de tus hijos. Y yo tan huéfano por tu culpa. ¡No te metas con mis hijos! Sé que conocí a mi marido. Estuve muy bien lo que hacías con él, desgraciada. ¡Los son mis hijos! ¡No te metas! ¡Ellos son mi vida! ¿Escuchaste basura? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Déjame en paz! ¿Paz? ¿Paz? Es lo que vos no tenés. ¿Qué pasa loca? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Qué es lo que te pasa! Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Podés pico parar con eso. ¿Te das cuenta que Dios no está? Dios no existe. Dios existe, Sonia. Depende de vos va a encontrarlo. ¿Entonces por qué nosotras estamos acá? Decímela por qué. Tu Dios te abandonó, ¿eh? No, Sonia. No me abandonó. Al contrario. Me dio fuerzas para seguir viviendo. A mí sí me abandonó. Él me quitó todo lo que tenía. Me dejó sin nada. Dios es como un cuento de fantasía. ¡Dios no existe! Dios existe, querida Sonia. ¡No existe! Usted pico no ve en la calle la pobreza que hay. La gente que pasa hambre y toda la violencia. Y Juliana, usted pico sabe por qué ella está acá. Dónde lo que estaba su Dios cuando ella más necesitó. Y a mí, a mí Él me quitó todo. Por eso digo que Dios no existe. Dios existe. Somos nosotros los que nos acercamos a Él. ¿Qué dice? ¿Me trajiste? Trae la plata primero. La puta va a desconfiar. Dame la plata y pagame primero. Acá falta coca. Vale. Pagame eso que dijimos. No te voy a traer más nada, Gina. A mí no me amenaces a nada. A mí no me amenaces. Yo no te tengo miedo, abuelo. Unión no son nadie acá. Todo lo que sos sos gracia a mí. ¿Entendiste, papá? A mí no me amenaces porque te voy a fundir, al lado. O a mí. Yo si quiero, te pago. Si no quiero, no te pago. No te pago. López. ¿Por qué tú me vas a hacer caso ya? Te pago. Te pago. No te pago. Estás bien, Ormita. Molly. Molly, mira lo que te traje, Molly. Molly, mira, mira. La puta, Ana, Molly. Esa era mi comida. Yo no te traje para que nazca bien, no más, Molly. Molly, ¿estás bien, verdad? No, Molly. Molly, ¿qué te pasa, Molly? Molly, Molly, ¿qué te pasa? ¡López! ¡López, ayuda, por favor! ¡López, ayuda, por favor, López! ¡No, no! Molly. Molly, ¿qué te pasa, Molly? Molly. Molly. Contéstame, Molly. Molly. Molly, ¿qué es lo que te pasa, Molly? Molly. Molly, tranquila, Molly. Molly. Jessica, en la cabaret. Tienés. Mac izquierdo, olhar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?